Podemos decir que la negociación colectiva la hemos ido sacando en Cádiz, pese a esos voceros que insisten en que es una provincia conflictiva. Los datos están ahí y dicen todo lo contrario, la capacidad de negociar y la capacidad de llegar a acuerdos. La provincia de Cádiz se traduce en que tiene efectos sobre la inaplicación de los convenios, especialmente en los convenios que son más fuertes en la provincia de Cádiz, como es el convenio de hostelería, que tiene una gran afectación, y en el convenio de la industria, de la PyME. El brazo ejecutor que se le daba a la empresa para después de una negociación y de un marco de acuerdo llegar y romperlo.